Hoy vengo a hablarles de un tema que, bueno, para un sábado a las 9 de la mañana, pues suave, ¿no? Tranquilito, ¿no? Unas apis cuánticas. Seguro que todo el mundo está ya con las neuronas activas después del café de la mañana. ¿Vale? Hace algún tiempo, en concreto hace 20 meses, ahora mismo, nos llamaron para desarrollar prototipos sin decirnos muy bien para qué, ¿no? Ni para quién íbamos a trabajar, ¿no? Resulta que al final íbamos a trabajar para IBM, ¿vale? Yo trabajo ahora mismo para IBM Research, la parte de investigación de IBM, junto con Jorge Carvallo, que está por ahí sentado, y Paco Martín. Y hace poco se unió a nosotros también Axel Fernández, que dará una charla justo después de la nuestra, sobre React. Y resulta que ese proyecto tan secreto, el que nos daban muchos datos, era un chico cuántico, ¿vale? Un chico español, que es nuestro jefe actualmente, se llama Ismael Faro, se unió a IBM Research, para sacar esa tecnología que están desarrollando los laboratorios al público, ¿vale? Entonces vieron que tenían un chip cuántico y dijo, ¿qué podemos hacer con este chip cuántico? Seguro que podemos hacer algo, ¿vale? Nos llamó a nosotros, nos dijo si queríamos participar, y bueno, en dos meses y dos semanas, dos meses y medio, desarrollamos una plataforma para acceder a este chip. Que ahora les contaré un poco cómo fue el proceso, qué tecnologías usamos, cómo pueden acceder al chip y cómo pueden usarlo para programar sus propias aplicaciones. ¿Vale? Al principio lo que querían, o sea, lo que tenían era un dispositivo, tenían la nube de IBM que se llama Bluemix, ahora se llama IBM Cloud, y querían que esos usuarios accediesen desde cualquier lado del mundo, ¿vale? Pues básicamente con el chip que tenían, con acceso a internet, pues querían darle acceso al chip. ¿Qué pasa? Que solo tenían un chip, ¿vale? ¿Cuántas personas cuando publicarían que tienen acceso a un chip cuántico querrían unirse, no? ¿Cuántas personas querrían ejecutar cosas? ¿Cuántas cosas querrían ejecutar? Dada esta problemática, tuvimos que crear nosotros nuestro propio sistema de encolado, nuestro propio sistema de gestión para los chips. Además, ejecutar un chip cuántico parecería una cosa como del futuro, que va súper rápido, no va rápido, no va rápido. Una ejecución normal, pues darte lo mínimo un minuto, ejecuciones más avanzadas, diez minutos en darte un resultado, ¿vale? Estamos en la era básica de la computación cuántica, ahora lo explicaré un poquito más en detalle, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué la computación cuántica? ¿Por qué nace esa computación tan diferente al paradigma que tenemos ahora mismo en mente? Todos, que me imagino que prácticamente todos serán desarrolladores, ¿no? Levante la mano quien haya escuchado algo de computación cuántica, o sepa algo, o haya por lo menos leído alguna noticia recientemente. Vale, perfecto, bueno. Pues, está de moda ahora la computación cuántica, ¿vale? Algo que parecía muy lejano, cada vez está más cerca, ¿no? Parece que dentro de poco tendremos dispositivos en nuestra mano con chip cuántico. Yo creo que de cara a un corto futuro esto no va a ser así. Probablemente sí que están detrás de los servicios que utilizamos en la nube, pero no en nuestros dispositivos en sí, ahora os explicaré por qué. ¿Y por qué nace este paradigma? Básicamente porque la ley de Moore se acaba, ¿vale? Estamos viendo que se están miniaturizando cada vez más los dispositivos, los chips, pero los transitorios tienen un límite físico de miniaturización. ¿Vale? Hay un tema que se llama la dualidad de la onda-partícula, que en determinadas condiciones una partícula ya no se comporta como una partícula, como algo material, se comporta como una onda, ¿vale? Un poco el gif animado que está ahí es un poco bien representar eso. Y el problema que tenemos es que los transistores, cuando más pequeños se hacen, llega un momento en que el electrón, pues pasa, ¿no? Digamos que está cerrado el transistor, no debería pasar, pero como es tan pequeñito, pues el electrón pasa. Entonces, nacen diferentes tipos de computación. Una de ellas, que es de la que les voy a hablar yo, aprovechándose de la teoría de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, que es muy difícil de explicar, yo no soy científico tampoco, entonces tampoco les voy a entrar mucho en detalles, pero bueno, es la ciencia de las partículas subatómicas, ¿vale? Una vez que se bajó abajo del todo, se vio las partículas más pequeñitas que había, que se pensaba que hasta entonces eran unas partículas mucho más grandes, luego se descubrió que más adentro había más partículas, que tienen sus nombres muy científicos, que seguramente a Sheldon le gustaría mucho nombrar, no es mi caso. Pues, utilizando las propiedades de esa mecánica, que no concordaban con las leyes de la física que tenemos hasta ahora, esos comportamientos que se van ahí, tuvieron que describirse de nuevo en la mecánica cuántica, nace la computación cuántica. Y en la mecánica cuántica, solo quiero que nos quedemos con dos conceptos básicos, ¿vale? Que son los que se utilizan en computación cuántica, mayoritariamente. Uno de ellos es el entranazamiento cuántico, que viene a decirnos, y esto hay que creer, es como una especie de religión, que dos partículas pueden estar enlazadas entre ellas, y si se modifican las propiedades de una partícula, inmediatamente se modifican las propiedades de la otra partícula. Y no significa esto que vaya a la velocidad de la luz, que vaya más rápido de la luz, no, no, inmediato. ¿Vale? Es algo que hay que creer, que está ahí, hay una dimensión, no sé, ¿vale? La otra propiedad de las que le quiero hablar, es la superposición. ¿Vale? Como sabemos, en los ordenadores clásicos tenemos ceros o uno, ¿no? Cinco voltios o cero, ¿vale? En el caso de la computación cuántica, tenemos un tema que se llama la superposición, ¿vale? Las partículas pueden estar en cualquier estado, ¿no? Pueden estar no solo en cero, no solo en uno, sino que podrían estar en uno y en cero a la vez. ¿Vale? Esto que les estoy mostrando aquí son qubits, cada una de esas partículas, ¿vale? En este caso, el qubit es el equivalente al bit clásico, ¿vale? El bit clásico solo puede tomar el valor cero o puede tomar el valor uno. En el caso de la computación cuántica, se puede dar la superposición. La superposición es que se dan esos dos valores a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que hagas una medición clásica o hagas una medición de c qubit, vayas a ver en qué estado está y de repente te llegas a estar en cero. Lo vuelvas a medir, te dice cero otra vez. Pero lo vuelvas a medir y de repente te da uno. ¿Por qué? Porque está en los dos estados. Entonces, tiene probabilidad de estar en el estado cero, uno, cero y tiene probabilidad de estar en el estado uno, ¿vale? Con esos dos conceptos básicos, la de entretenimiento cuántico y la superposición, es con lo que se trabaja en la mecánica cuántica y más concretamente en la computación cuántica, quería decir. ¿Para qué es buena la computación cuántica? Porque después de haberle soltado este rollo, pues bueno, hay ceros, hay unos, hay ceros y unos a la vez y hay cosas que están conectadas, cubis que están conectados unos a los otros. Pues esto ayuda muchísimo en unas áreas muy específicas, no sirve para ordenadores que sirven, por ejemplo, para ver gatitos en vídeos en YouTube o cosas así. Para eso no es la finalidad de la computación cuántica. Es más, estas áreas de aquí, que pueden ser la criptografía, no sé si vieron que ayer salió un anuncio superimportante de IBM con respecto a los ordenadores cuánticos, que les hablaré al final, no les quiero desvelar los detalles para los que no lo hayan visto. Pues no sé si alguno de aquí, levante la mano, ¿quién tiene criptomonedas, por ejemplo? Su cartera. Bueno, hay algunas personas que tienen criptomonedas. No sé si han notado una ligera caída de las criptomonedas entre ayer y hoy. Bueno, yo creo que tiene, no sé si tendrá que ver o no con un poco con esta noticia, pero sí que hay que tener en cuenta que la computación cuántica, en cuanto se desarrollen chips suficientemente potentes, que todavía estamos en esos inicios, como decía, se romperá. Está la criptografía actual, lo que se basa en números primos, generación de números primos. Pues esta generación de números primos con ordenadores cuánticos, lo que tomaría años y años en ordenadores clásicos, tomaría segundos. Nacerá otro tipo de criptografía, es lógico. No tengamos miedo tampoco que el mundo se va a romper, no va a haber transacciones por bancos y nada. Nacerá un nuevo tipo de criptografía. Bien, otra cosa para lo que es muy buena, es para la medicina de los materiales. Porque la computación cuántica se basa en partículas. Si vas a simular partículas, qué mejor que utilizar las propias partículas, para simular partículas. Bueno, pues la mayoría de los avances que se están dando ahora mismo, son en simulación de partículas, y en general nuevos materiales y demás. Es para lo que principalmente los investigadores están usando ahora mismo la computación cuántica. También es buena para el machine learning. Bueno, ahora otro área que está muy de moda en IBM, como ven en mi camceta, es la inteligencia artificial. Machine learning, deep learning, todo ese sistema. Pues la computación cuántica ayuda bastante. Y otra cosa para lo que es muy buena, es para las búsquedas grandes de datos. ¿Por qué es muy buena? Pues porque este proceso de superposición, digamos que puede explorar varias vías a la vez. No es que vaya buscando uno a uno un elemento, sino que de forma, no el concepto que tenemos en paralelo en la cabeza, sino el concepto de paralelo real. Puede buscar en muchos ítems a la vez, muchos elementos a la vez. Como les decía, la computación cuántica está en sus inicios. Eso es una fotografía. Nosotros trabajamos para un laboratorio dentro de IBM Research que está en Nueva York. Esta es la fotografía de ese laboratorio. Y verán que hay un montón de aparatejos, bueno, igual no sé mucho en detalle, pero hay un montón de aparatejos, un montón de cables por todos lados, osciloscopios, y hay unas cositas colgando que igual los de la última fila no lo ven, pero ahora se los pongo un poquito ampliados, que son estas cositas de aquí. Pues estas cositas de aquí son los ordenadores cuánticos que tenemos ahora mismo. ¿Vale? Ordenadores cuánticos que tenemos ahora mismo. Eso son, dentro de esas cositas blancas, lo que hay es un chip cuántico congelado prácticamente al cero absoluto. Bueno, el cero absoluto es imposible llegar, pero está a 0,014 grados milikelvin o algo así. Una pasada, vamos. Un montón de nitrógeno líquido que se gastan al día. Yo no solo estuvimos ahí y lo que se escucha constantemente es el bombeo del nitrógeno líquido dentro de esas máquinas. Pues tienen que estar muy, muy fríos para medir un poco lo que se lee dentro de ese chip. ¿Por qué? Porque el tiempo en el que mides y el tiempo en que la información desaparece y cambia a otro estado es muy rápido. Uno de los problemas mayores de los chips cuánticos que IBM ha intentado solventar y lo ha conseguido bastante bien es la tasa de error. El medir que te dé un error o el tiempo que tienes para medir. ¿Vale? Ese valor. Bueno, las neveras tienen esta pinta, básicamente. IBM no es la única que hace ordenadores cuánticos, hay otros competidores por ahí. Y básicamente todas las estructuras son similares. Son colgando del techo en plan murciélago con su neverita y congelados al cero absoluto. ¿Vale? Entonces, este es el rato que nos pusieron nosotros. ¿Vale? Éramos solo tres personas, solo tres desarrolladores más nuestro jefe allí en IBM. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo implementamos la tecnología para acceder a este chip cuántico que ahora mismo está disponible a través de internet para todo el público? ¿No? Si no me quiero pasar. ¿Vale? Pues de toda la amalgama de lenguajes que hay actualmente, ¿vale? De toda la amalgama que había, nosotros elegimos hacerlo con Javascript. ¿Por qué Javascript? Porque nos molaba, nos molaba la idea de usar Javascript, tanto en cliente como en servidor y, ¿vale? Y reutilizar cosas. Y por el tema de que con Node.js pues teníamos un servidor que no bloqueaba, que era muy bueno para entrada y salida, para tiempo real, ¿vale? Y es lo que queríamos. Nosotros queríamos que los usuarios ejecutasen muchas veces y prácticamente que aquello fuese muy fluido, que fuese fácilmente escalable, ¿vale? Pero también hay que decir que tenemos que usar Python también. ¿Por qué? Porque la tecnología está todavía a nivel de que usan más los investigadores que los desarrolladores. Y los investigadores al final usan Python. ¿Por qué? Porque tienen más librerías de matemáticas para trabajar con números complejos. En Javascript, bueno, no es tan grande de las opciones que tienen. ¿Vale? Y dentro de ese Javascript, en la parte de backend, ¿qué utilizamos? No sé si, ¿cuántos aquí han oído hablar de loopback? ¿Vale? Pues no ha oído hablar de loopback, por lo que veo, exceptuando a mis compañeros. Loopback es un framework basado en Node.js, ¿vale? Que es software libre. Lo compró, compró la empresa que lo gestionaba hace un tiempo IBM. ¿Vale? Y ahora forma parte de IBM, pero está regido por la comunidad, ¿vale? No es, sigue siendo software libre. Solo que IBM lo que ha hecho es, pues, crear capas por encima para comercializar el soporte y demás. ¿Vale? Pero loopback en sí es software libre y lo puede usar cualquiera. Incluso contribuir. ¿Qué nos permite loopback? Pues nos permite crear API REST muy rápidamente, ¿vale? Basada en modelos. ¿Vale? Nos permite también, pues, conectar esas aplicaciones muy rápidamente también a cualquier tipo de base de datos que queramos. SQL, SQL, a otras APIs. Y nos facilita también el consumo de esa API. ¿Vale? Nos crea SDK para Android, para iOS, para Angular, como veremos. Y adicionalmente, pues, tiene una comunidad de desarrolladores bastante amplia, ¿vale? El soporte es bastante grande. Hay componentes también para conectar, pues, con know-how, con cualquier login que haya por ahí. Hay bastantes componentes por ahí fuera, ¿vale? Y es muy fácil de configurar, de utilizar y ahora veremos un poquito más en detalle. Aparte de... ¿Por qué se me acaba de ir esto aquí? Vale. Aparte de esa tecnología en el backend, bueno, nosotros conectamos ese backend de loopback con una base de datos no de SQL que se llama Cloudant, que, bueno, Cloudant igual no le suena, pero a MongoDB sí le sonará. Pues, bueno, esta es otra base de datos que están en cubierta también desde IBM. Usamos Redis para un sistema de colas que básicamente es una base de datos clave de valor. Y utilizamos también Docker porque tenemos desplegada una amalgama de simuladores en la nube y todos están corriendo, pues, digamos, en contenedores. Vale, la parte de Frontend no es que yo sea muy fan, pero tuvimos que utilizar Angular, ¿vale? Porque queríamos... Esto fue hace 20 meses. Hace 20 meses de las tecnologías de frontal pues es la que más estable estaba, ¿no? Nosotros queríamos que generara algo estable. Yo, en concreto, pues, trabajo más en la parte Frontend. Soy el líder de desarrollo de la parte Frontend, aunque les hablaré más que nada de la parte de Bakken. Pero, bueno, en este caso nos tocó trabajar con Angular y desgraciadamente también nos tocó trabajar con Angular 1, ¿vale? Que, bueno, que está bien, que de hecho, bueno, hay muchas aplicaciones, infinitas aplicaciones por ahí fuera construidas con esto y sabemos que funciona. ¿Vale? Aunque actualmente la web que tenemos desplegada es un híbrido entre Polymer que son... ¿Cuántos aquí conocen el Standard Web Components? ¿Vale? Eso sí lo pueden hacer más gente. Pues es un híbrido entre Polymer y la versión 1 de Angular, ¿vale? Hemos ido evolucionando, sacamos un set de componentes visuales para, pues, reutilizarlos en todos nuestros prototipos y los desarrollamos todos con Polymer y los hicimos un poco a hablarse con mucho sufrimiento con Angular, ¿vale? Pero no es la única tecnología de frontal que utilizamos. Actualmente estamos desarrollando nuevas consolas, nuevas aplicaciones y estamos utilizando Google para el desarrollo. Y dentro del equipo, no sé si alguien conoce Bube, pero si no lo conoce, pues a mí me llamó bastante la atención, echen un ojito, ¿vale? Seguramente hayan escuchado más hablar del siguiente, ¿no? Que, de hecho, tenemos una charla después justo de mi compañero Axel, que es React, ¿vale? Pues React también lo utilizamos no directamente en Quantum, pero sí que en el equipo de IBM Reset, pues, que Axel es compañero, pues sí que se utiliza React también en frontales. Como vemos, no nos atamos a nadie, ¿vale? Elegimos la tecnología que más se nos adocue y al proyecto que queremos hacer y la que más nos guste y con la que mejor nos sintamos, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué construimos nosotros? Construimos Quantum Experience, ¿vale? una plataforma online que te permite ejecutar en chips reales. Lo que vemos aquí, y ahora les hago una demo un poquillo rápida, es lo que finalmente construimos, ¿no? Al nivel en el que estamos de la computación cuántica no programamos algoritmos habituales, no tenemos un IDE, escribimos códigos, sí que hay un ensamblador, pero es un poquillo duro, pero hasta el momento lo único que se hacían eran circuitos lógicos, ¿vale? Esto igual no les suena, pero se parece mucho a la programación de circuitos lógicos que se hace hoy en día, por ejemplo, con las FPJ, exactamente, ¿vale? Pues esto que tienen aquí a la derecha son las puertas lógicas en el mundo cuántico y lo que tienen a la izquierda, que parece un pentagrama de música, cada una de esas líneas es un qubit y cada una de esas cajitas, estos fusiles, una vez que se arrastran a ese qubit, pues hacen algo, modifican ese qubit, modifican, digamos, lo que se llama la fase del qubit o lo ponen en superposición, bueno, esas cosas extrañas de las que hablan la gente en la computación cuántica. Lo que tienen arriba son las estadísticas de los dispositivos reales que tenemos en la plataforma, ¿vale? Esto es una plataforma que si buscan IBM Quantum Experience en Google, cualquiera se puede entrar, cualquiera se puede registrar y es totalmente gratuita, pues lo que tienen arriba es un volcado de estadísticas que se hace diario. ¿Por qué se hace diario? Porque esa neverita que estaba encerrado y que dentro estaba el chip, necesita estar así el chip porque es muy sensible a cualquier modificación mediante, ¿sabes? Un cambio de temperatura le afecta muchísimo, unas ondas le afectan muchísimo, entonces se hace una calibración diaria para ver que no es más que ejecutar una serie de algoritmos sobre el dispositivo para ver en qué estado se encuentra, ¿vale? Cuál es la tasa de error cada qubit, que varía diariamente, ¿vale? Entonces esto es una información que les aporta mucho a la gente que ejecuta, sobre todo a los científicos que ejecutan estos dispositivos, ¿vale? Entonces les voy a enseñar rápidamente a ver si se lo puedo enseñar aquí y si internet nos deja lo que es la plataforma, ¿vale? Bueno, en este caso yo estoy legado, pero bueno, la pantalla inicial a la que les enviaría pues sería esta pantalla de aquí, ¿vale? Que es una pantalla que un poco te explica para qué es la plataforma, ¿vale? Tenemos una especie de jueguito de introductorio para un poco entender lo que es la computación cuántica, en este caso yo creo que es lo mismo que les he contado, pero si quieren lo pueden utilizar. Tenemos un repositorio con el SDK del que les hablaré ahora y tenemos una serie de guías de usuarios. Vale, las guías de usuarios es para entender un poco no solo la computación cuántica sino la mecánica cuántica también, por lo cual hay muchas fórmulas matemáticas, se los digo ya para que si entran no se asusten, ¿vale? Hay una para principiantes, la de principiantes un poquito más fácil de digerir, pero también tiene fórmulas matemáticas, no se van a escapar de las fórmulas. Pero bueno, les aconsejo que echen un vistazo tanto a la guía de usuario inicial como si ya saben, pues tienen algún conocimiento o alguien que interesa mucho el campo, la física o lo que sea, pues tienen una guía más avanzada, ¿vale? Esta está escrita por los propios researchers de los chips cuánticos, ¿vale? Bueno, y tenemos una serie de librerías de vídeos, unas preguntas frecuentes y una comunidad, ¿vale? Pero lo importante aquí es esta parte, ¿vale? Que es el composer, lo que llamamos el composer, ¿vale? Para componer esas partituras de esos chips cuánticos, ¿vale? Esto es un poco lo que les enseñaba antes, ¿vale? Aquí tienen la imagen de lo que sería el dispositivo, cada una de estas cajitas es un qubit, con lo cual en este dispositivo en concreto tendremos cinco qubits que lo ponen aquí de arriba marcado, ¿se ve desde atrás? ¿Sí? Vale. Y tenemos este otro dispositivo también online, que en este caso pasamos de cinco qubits a dieciséis qubits y el paso de cinco qubits a dieciséis qubits que parece trivial, no es trivial porque en este caso cada qubit aumenta exponencialmente, ¿vale? En este caso la capacidad de cómputo o la capacidad de valores que tendríamos sería dos elevados a cinco bits clásicos y en este caso serían dos elevados a dieciséis, ¿vale? Entonces digamos que escala exponencialmente. Conforme añade un qubit pues la potencia aumenta exponencialmente, ¿vale? Y por aquí debajo tenemos el área de trabajo, ¿vale? Tenemos lo que sería el composos, que básicamente arrastrando estas puertitas como les decía a estas líneas pues podemos ejecutar algoritmos, ¿vale? Voy a ejecutar algo sencillo para que lo puedan probar. A ver, que me equivoqué aquí. ¿Vale? Y por último las últimas puertas, esas son puertas, esta puerta H que he lanzado al principio genera la superposición. Estas dos puertas generan los dos métodos o las dos causas que hablamos antes de la mecánica cuántica. La primera genera una superposición que es que pone el qubit en cualquiera de los estados, de hecho lo pone el 50% de las veces en cero y el 50% de las veces en uno. Y esta otra puertita de aquí lo que hace es una superposición entre estos dos qubits. ¿Vale? Entonces si arrastramos esta otra puertita rosa de aquí que se llama Measurement que es la que hace la medición y vuelca el resultado de ese qubit a un bit clásico y lo simulamos lo podría lanzar en el chip real pero como veo que el chip real ahora mismo está en mantenimiento ¿Vale? Lo pone aquí arriba. No lo voy a lanzar porque el trabajo se encola pero después no llegaría un email al cabo de X horas cuando ya lo vuelvan a restaurar. ¿Vale? En este caso es que están haciendo algunas labores con el dispositivo durante este fin de semana y ese no está activo. Bueno, lo vamos a simular que en este caso se lanzan unos simuladores que están en unos dockers en la nube. ¿Vale? Y obtenemos por aquí un resultado. En esta esfera no se aprecia muy bien con el proyector pero bueno, los datos que más nos importan son estos de aquí. ¿Vale? Si nos fijamos pues aquí hay cinco numeritos que igual no se ven muy bien tampoco. Bueno, yo se los leo. Lo que pone aquí es 00100 y luego el resto de valores son todos 00, el de la derecha. Y básicamente esto lo que viene a decirnos es que el estado clásico del que se han volcado los 5 qubits ¿Vale? Ha dado el 50% de las veces aproximadamente, 55, un resultado de 1 en el qubit en el que habíamos puesto la superposición y en el 45% de los casos ha dado un 0. ¿Vale? Y bueno, aquí tenemos más información y tenemos también el código ensamblador que generaría esto que adicionalmente a la edición desde Composer de la control visual pues tenemos también una programación que si queremos podemos pasar a ese modo que es un poquillo más dura que es en ensamblador cuántico. ¿Vale? Lo que llamamos nosotros QIASEM que es un estándar libre que está en GitHub y que pueden si a alguno le interesa mucho el lenguaje de las especificaciones del lenguaje pues pueden aportar cosas. ¿Vale? A ver si me deja salir de aquí. Vale. Volvemos con la presentación. Bueno, aparte de lo que vimos también tiene una comunidad con un montón de preguntas y respuestas ya solventadas y si quieren hacer cualquier pregunta pues la pueden sueltar allí y lo mejor es que les contestan directamente los investigadores que han sacado un montón de papers y que han inventado estos chips. ¿Vale? Eso es una cosa curiosa también. En inglés eso sí. Vale. Sobre loopback. Yo les invito a que accedan a loopback.io ¿Quién ha usado de aquí Node y ha usado Express.js? Vale. Algunas personas han usado en Express.js. Pues loopback sobre Express te da una serie de facilidades. Digamos que esos empujes que creabas antes con Express.js con loopback.js se generan un poco solos. ¿Vale? Tú generas los modelos dices qué información tienen esos modelos y él te crea ya un CRUD. Un CRUD es un crear, borrar, actualizar. ¿Vale? Esos modelos. Tiene una interfaz de línea de comandos. ¿Vale? Una CLI. Que te permite generar automáticamente un proyecto. ¿Vale? En este caso, bueno, esta es la primera página, la página principal de loopback.io. Está creando un Hello World. Él te pregunta el nombre, te pregunta qué tipo de proyecto quieres hacer, qué versión de loopback quieres usar, porque ahora mismo hay tres versiones y va a seguir la cuarta versión. Y una vez que termines con esos pasos de creación, pues podrás pasar a la creación de modelos. ¿Vale? Los modelos no son más que entidades dentro de nuestra aplicación. No sé si tenemos, por ejemplo, una aplicación que gestione, como hay un ejemplo después, cafeterías. ¿No? Pues al final vas a tener usuarios y vas a tener cafeterías. ¿Qué quieres hacer en tu API Red? Pues que puedan crear usuarios y que los usuarios puedan crear cafeterías. Pues básicamente tú lo que haces aquí es definir esos modelos. ¿Vale? En este caso, con la CLI, pues escribamos LB de loopback model y empezaríamos a entrar los datos de nuestro modelo. Pues cómo se llama el modelo, si está almacenado en una base de datos o simplemente es un modelo transicional que va a estar en la memoria del equipo y se va a ir. Si, la base, porque hay herencia, pues la cual es la base de ese modelo. Si lo queremos exponer en el API o va a ser una cosa interna que vamos a usar nosotros simplemente, ¿Vale? Y un par de detalles más. Y a partir de ahí definiríamos las propiedades de ese modelo. Pues la cafetería tiene un nombre, la cafetería tiene una localización, ¿Vale? Y le diríamos el tipo de esas propiedades. Esto, que parece tan sencillo, ya nos crearía un crew. Ya podríamos crear, nos validaría los tipos de los valores, podríamos borrar elementos, ¿Vale? Todo súper sencillo. Y, por ejemplo, si programáticamente nosotros quisiésemos crear o inicializar esa base de datos de cafetería, pues simplemente lo haríamos así, ¿Vale? Tendríamos un modelo, en este caso está hablando aquí de categorías, pues crea una categoría, le pasa los valores o crea un producto y le pasa los valores y encima lo enlaza ya directamente con la categoría que ha creado arriba, ¿Vale? como decía eso de enlazar, pues hay relaciones entre los modelos, tú puedes decir el modelo usuario puede tener una cafetería, puede tener muchas cafeterías, las típicas relaciones de base de datos, pues aquí también se pueden implementar. Que haya esas relaciones no quiere decir que esto sea relacional, no quiere decir que solo trabaje con SQL, como decíamos, nosotros estamos usando una base de datos no SQL, ¿Vale? Pero esas relaciones existen, simplemente pone un ID y él se encarga de buscar ese ID dentro de la base de datos. ¿Vale? Y otra cosa que nos permite es que una vez que hayamos definido esos modelos y los tengamos ya en nuestra API, él nos da clientes, ¿Vale? Clientes para consumirlos desde Android, desde iOS, desde, en este caso, Angular o desde el propio Node.js, ¿Vale? Y las consultas, como verán, pues son muy sencillas. Si nos fijamos, por ejemplo, en el caso de Angular, que no sé si alguno ha trabajado con Angular, pues aquí tiene uno de esos modelos que se llama MyProduct y va a buscar productos, ¿Vale? Y va a filtrarlos por el precio que sea mayor que 180 con el precio que te dé el orden ascendente y que como mucho quiero 3, ¿Vale? La consulta se entiende bastante bien, más o menos en todos los lenguajes sigue una estructura similar asignada o siguiendo los estándares de ese lenguaje. Y luego, para correr la aplicación, simplemente hacen no de punto y esto ya les lanza un explorador, ¿Vale? Y el explorador tiene esta pinta. El explorador tiene esta pinta. Por cada título que ven aquí, users y people, esos serían dos modelos de los que hemos creado. Y por cada modelo, como verán por aquí, pues tienen ya una serie de endpoints creados. Pues tienen un post para crear esa gente, tienen un pub para actualizarlos, un get para obtenerlos. Si hay relaciones, pues ya tienen incluso métodos para ir a las relaciones. En este caso no hay ninguno, pero este por ejemplo es para ver si existe un elemento, borrarlo, pues tienen todos esos métodos ya creados automáticamente. Y en ese explorador pueden lanzarlos, ¿Vale? En ese explorador, si abren uno de esos métodos, bueno, en este caso son dos modelos otra vez, si pinchamos uno de esos modelos tenemos ya todos los métodos disponibles y dentro, una vez que pinchas en esos métodos, pues tienes una definición de lo que acepta, un acampito para escribir y una definición de lo que te va a devolver. ¿Vale? Mentira, esto es lo que envías, perdón, y eso es lo que te devuelve. Lo pone ahí response. ¿Vale? Y esto sería un ejemplo de una respuesta una vez que es rellenado uno de los datos, te dice aquí pues todas las cabeceras que había, la respuesta en JSON como es una API REST y además, adicionalmente, pues te ponen un comando scurl o comandos en otros lenguajes para que los puedas lanzar desde la terminal. Vale, si vemos la estructura del proyecto que te ha creado esta clip, tendría un poco esta pinta. ¿Vale? Este es el proyecto que tiene Starter para iniciarse que tienen en loopback.io y básicamente tienen una carpeta aquí que se llama Common y una carpeta aquí que se llama Server. Y bueno, el cliente lo vamos a hacer de lado pero hay otra carpeta que se llama Client. ¿Vale? En el caso de Common, ahí lo que tienen son los modelos. ¿Vale? Hay una carpeta que se llama Models y como les decía antes hay una cafetería, pues tienen un JavaScript para hacer cafetería y un JSON para hacer cafetería. En el caso del JSON, que es este de aquí, perdón, es este de aquí, se define pues el nombre de ese modelo y las propiedades que tienen. Como lo mismo que estaban definiendo dentro de la consola, pues al final se traduce en este JSON. Hay una configuración adicional que es la de los modelos que es este de aquí, el model.conf que te dice si esos modelos van a ser públicos o no o van a estar expuestos en la API y si se van a almacenar en una base de datos o no. ¿Vale? Y en el caso del JavaScript tendría esta pinta. ¿Vale? En este caso, dentro del JavaScript podemos definir nosotros métodos adicionales. ¿Vale? Si no nos basta con el CRUD, si tenemos un método específico que queremos hacer algo, como en este caso, que es uno que se llama status, pues simplemente lo definiríamos aquí en JavaScript. También se puede definir en el JSON, ¿Vale? Pueden optar por las dos versiones, pero implementarlo si lo implementan aquí en JavaScript, obviamente. Pues aquí tienen un método que se llama status que lo han definido aquí que le dicen que es un get, que está en el pad barra status y los argumentos de entrada que tienen. ¿Vale? Y ahí lo implementan. Como es habitual en Node, no sé si la familiar que tienen o en Express, es temas asíncronos, ¿Vale? Lo primero que te pasa dentro de un método es un callback, algo que tienes que llamar tú cuando finalices. ¿Vale? Para no bloquear la entrada, para que puedan hacer otras llamadas y mantener otro código a la vez, pues te pasan un callback que tú llamarás cuando ya finalices tu tarea. ¿Vale? Este sería el cliente en Angular que se autogenera, ¿Vale? Lo que se autogenera en realidad son este objeto de aquí, este todo. ¿Vale? En el caso de había un modelo todo, pues ya todo se autogenera y yo en mis controladores de Angular simplemente puedo hacer un create, puedo hacer un find, puedo hacer un remove, ¿Vale? Todos esos métodos que he definido en la API o que ya me venían del CRUD, pues los tengo ahí disponibles para utilizar de forma muy sencilla. ¿Vale? Esta en concreto es nuestra API que ahora mismo no está, la documentación no está pública, la API sí es que está pública y se puede utilizar, hay un cliente que está hecho en Python de momento, ¿Vale? Ahora les enseñaré unos JavaScript que están en proceso y que va a salir ahora en breve. Y básicamente tiene esta pinta. Nosotros tenemos muchos más métodos internos, pero los expuestos que les interesan a los usuarios básicamente son la gestión de usuarios para loggearte, los trabajos que se pueden encolar y se pueden enviar y los dispositivos que hay en la nube, ¿Vale? Que podemos utilizar. Básicamente se utilizan para consultar qué dispositivos están online, cuáles no, cuáles son sus calibraciones y para enviar trabajo. ¿Vale? Sobre todo esto, sobre toda esa API, una vez que construimos esa Quantum Experience para un poco ayudar a la educación, ayudar a entender qué es la computación cuántica, construimos Kiskit, que es un SDK cuántico para ejecutar en esa nube, ¿Vale? Para ejecutar en esa plataforma. Si entran en Kiskit.org pues verán una landing donde manda, hay un enlace allí dejado con un montón de repositorios y también hay un ejemplo de una especie de Hello World cuántico. ¿Vale? Si es Hello World, ya no estamos hablando de circuitos como drag and drop, no estamos hablando de ensamblador, sino estamos hablando de un lenguaje de primer nivel como es Python y un código que puedes ejecutar mucho más sencillo, ¿No? O por lo menos más sencillo para entender para nosotros, para los desarrolladores. Igual para los researchers no es más complicado, pero para nosotros es mucho más sencillo utilizar. Lo que queremos con esto es que se generen algoritmos, ¿Vale? Que la gente vaya utilizando, lo vaya dando feedback y que se generen esos algoritmos porque los algoritmos, hay una definición teórica de muchos algoritmos, algoritmos de búsquedas, algoritmos de ordenación y demás, pero no se sabe qué otros algoritmos puede haber, ¿Vale? El paradigma de la computación es tan difícil que igual se le ocurre a alguien en cualquier momento algo. Estamos en ese momento, ¿Vale? Estamos en un momento inicial cuando los ordenadores eran gigantescos, eran ocupados en habitaciones enteras, pues, los ordenadores clásicos, pues estamos en ese momento ahora mismo en la computación clásica. Así que yo creo que es un buen momento para animarse, para empezar a un poco echarle un ojo a qué es la computación cuántica, a qué es este SDK. Tienen una serie de tutoriales aquí. Estos ya son tutoriales, están los tutoriales que están en la web y están los tutoriales sobre la programación, ¿Vale? Entonces, tienen todas las clases ahí definidas, cuál es la última versión, cuál es el roadmap de lo que vamos a hacer y, bueno, ya tenemos un montón de colaboradores, hay colaboradores del MIT, de la Universidad de Princeton, mucha gente está utilizándolo ahí fuera y sobre todo lo están utilizando ahora mismo para la simulación de partículas y la plataforma Quantum Experience para enseñar, ¿Vale? En muchas universidades se utiliza esa plataforma que hemos construido para enseñar computación cuántica a los alumnos. Vale, este es el repositorio que les decía, ahí dentro tienen un cliente de Python que es el principal, luego hay otro cliente de Swift, el lenguaje Swift, ahí están las guías de usuarios, está el tutorial y tienen también la definición y las specs del lenguaje de ensamblador, el QACM, ¿Vale? Todo está bajo licencia Apache 2, pueden contribuir, hay unas guías para contribuir si alguien quiere hacer alguna propuesta y esto es algo que vamos a sacar, no está todavía desplegado, ¿Vale? Esto está solo internamente dentro de IBM y es un cliente en Javascript, es un cliente que un poco aglomera todo lo que hemos definido en QC para Python dentro del mundo Javascript, ¿Vale? Adicionalmente a ese framework a alto nivel para crear esos circuitos pues tenemos también una CLI que te permite desde la constancia de ese terminal lanzar comanditos al chip real que tendría esta pinta la CLI, básicamente pues tienes una serie de comandos para ver qué dispositivos hay en la nube, lo mismo que veíamos en la API, ¿Vale? ¿Qué podemos lanzar? Esto sería un caso de una de las consultas preguntando por unos dispositivos pues te dice cómo se llama, desde qué hora está online, cuál es el estado y cuál es la topología. La topología es un concepto que antes no me paré de tener pero bueno que dentro de esos 5 qubits la superposición sólo se puede dar entre determinados qubits ¿Vale? Porque cada cable que pongas que enlace de los qubits al final termina generando interferencias y termina generando más tasas de error pues ellos han probado las exposiciones los cables y demás y han conectado x qubits entonces la superposición que era esa puertita que arrastraba yo que tenía un circulito con un más pues sólo se puede conectar entre determinados dispositivos y esa información te viene dada es un grafo y te viene dada por esta matriz de aquí ¿Vale? Estoy terminando ya porque empezamos bastante antes pero un poquito hablarles de lo que ha dicho ya la gente por ahí fuera ¿Vale? Ya Qiskit pues tiene un número considerable de usuarios tiene un número considerable de estrellas también en GitHub y es uno de los primeros SDKs cuánticos que hay hace poco salió también un SDK de parte de Google ¿Vale? Google aliándose también con Microsoft que se llama OpenFerminion pero ese es más enfocado no es a la programación generalista sino más enfocado a la simulación de moléculas ¿Vale? a temas de materiales en este caso pues uno de los ejemplos que me pareció divertido y me pareció digno de apuntar aquí es una generación de emoticonos cuánticos ¿Vale? Un usuario pues cogió nuestro Kiskit y Kiskit los qubits de la superposición ¿no? el tema de la superposición pues son muy buenos para generar números aleatorios ¿Pues qué hizo? Cogió y empezó a generar números aleatorios y con ese array de bits clásicos que tenía pues compone una serie de emoticonos y bueno salen cosas divertidas ahí por ahí está enlazado dentro de la comunidad por si lo quieren buscar y es un buen ejemplo también como Hello World ¿Vale? como para cómo inicializarse dentro de la de la programación cuántica ese mismo usuario que es un investigador que está muy enlazado últimamente con nosotros gracias a esos juegos que ha hecho tiene una página dedicada solo a juegos cuánticos ¿Vale? el tipo pues es un investigador estará muy aburrido en su universidad y dice ¿qué puedo hacer yo con estos qubits que hay tantos aquí? 16 pues se ha inventado el Quantum Battleship ¿Vale? el jueguito de los barcos pero cuántico con una terminal la verdad que la interfaz es bastante fea porque es una terminal pero tiene un juego de Quantum Battleship luego este Quantum Nowzons la verdad que no sé qué es porque lo acaba de añadir no tengo ni idea de qué es y es el mismo que hizo también el tema de los emoticonos tiene también un jueguito para aprender un poco el concepto de qué es computación cuántica dentro de nuestra plataforma también tienen una sección con un montón de recursos con vídeos con enlaces que pueden aprender no sé si estará tan enlazado pero bueno si quieren echarle un ojo a la parte divertida pues de Kodoku se llama ¿vale? hace poquito salió Portada de Nature IBM Portada de Nature que no es que para el mundo de los físicos es una cosa súper importante porque lograron simular con uno de los chips cuánticos una partícula que hasta ahora mismo es una molécula ya la verdad que yo no entiendo mucho del concepto pero llegaron a simular algo que no se podía hasta el momento con ganadores clásicos ¿vale? y llegaron a ser Portada de Nature hace muy 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 poquito de hecho al poco de nosotros sacaron la plataforma sacaron una gráfica que para mí era una gráfica con una curvita así no significaba nada más pero esa gráfica hacía cuatro años atrás les había hecho ganar no sé cuántos premios habían salido no sé cuántos papers esa gráfica que ahora con nuestro Kiskit generan con un buen clic ¿vale? y lo que hablaba antes de los algoritmos bueno si van a la Wikipedia pues incluso dentro de nuestra guía de usuarios hay una sección exclusivamente para algoritmos pues ya existen algoritmos cuánticos como el algoritmo de Shore bueno de hecho hay un vídeo súper promocional de IBM súper pomposo que es un mago con cartas ¿vale? que adivina las cartas básicamente porque normalmente cuando trabajas con un ordenador clásico para adivinar dónde está una posición dentro de una carta que están giradas donde está la dama por ejemplo en cuatro cartas tendrías que ir mirando una a una o siguiendo algún tipo de algoritmo pero al final es prueba y error ¿no? en el ordenador cuántico como tiene esa superposición pues y ese entrelazamiento puede explorar todas las vías a la vez ¿vale? digamos que siempre saca la respuesta correcta a la primera ¿vale? y un poco ese algoritmo es uno de los que están ahí mencionados el de short en concreto y después otro conocido muy conocido es el algoritmo de Grover y bueno ahí tienen la verdad que son muy duros de ver en cuanto a información teórica pero se entienden se entienden por lo menos el de short y el de Grover se entienden más o menos bien ¿vale? y por último les voy a comentar el anuncio del que les hablaba a primera hora cuando empezamos el futuro es quantum hace ayer se anunció que IBM tenía ya un dispositivo comercial de 20 qubits ¿vale? teníamos en la plataforma 5 qubits y 16 qubits como les decía aquello era exponencial en principio se había anunciado que íbamos a lanzar uno de 17 qubits yo mismo me había sorprendido ayer con la noticia porque no nos lo habían dicho internamente que íbamos a sacar uno de 20 qubits y ya tienen un prototipo de un dispositivo real que es esto de aquí lo que ven es la neberita y dentro de la neberita básicamente lo que tienen es un montón de cableado y dentro de aquí en una zona de aquí está el chip que el chip es bastante pequeñito ¿vale? el chip es como un chip normal no es todo ser matoste lo demás es para leer información y para enfriar tiene un prototipo de un dispositivo con 50 qubits ¿vale? 50 qubits ya es una cosa importante ya es una cosa interesante y ya yo por eso le decía que entra un poco de miedo a la criptografía ya estamos ahí estamos cerquita algo que parecía que llegaba a años pues yo por lo menos vi que las criptomonedas estaban cayendo y digo aquí algo tiene que ver a lo mejor ¿vale? pues eso que se animen se animen a utilizar la computación cuántica ahora que está en ese momento álgido ¿no? en ese momento que podemos todas aportar y que incluso se pueden conectar ya en este mundillo porque algo que parece que es muy lejano que es la tecnología del futuro está más cerca que nunca ¿vale? y final no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta técnica de la computación de la mecánica cuántica no me pregunten porque ahí ya no les puedo dar muchos detalles ¿qué diferencia hay en cuanto a velocidad entre ejecutar un digamos un programa un algoritmo en el simulador o en el chip de logro vale ahora mismo en el simulador se pueden simular más o menos bueno el límite lo hemos establecido nosotros en 24 qubits ¿vale? hasta 24 qubits se puede simular ahora mismo los dispositivos que son reales que están ahí son mucho más lentos que el simulador o sea si tú lanzas en el simulador en un algoritmo cualquiera de ustedes pueden simular 24 qubits y el resultado lo tendrán a lo mejor en X segundos cuando el dispositivo real a lo mejor tarda un minuto ¿qué pasa? que el simulador no es 100% es clásico no simula bien las partículas entonces no es 100% real la gente al final lo que hace es simula primero sus algoritmos los prueba cuando ven que funcionan dice pues ahora que ya creo que tengo la solución que quiero voy a lanzarlo en un dispositivo real a ver si la solución o sea si esa respuesta es la misma y cómo se comporta ¿vale? lo que decía esos 5 hasta 24 qubits son simulables y hace poquito sacó un paper también IBM de un simulador muy específico para un tema muy específico que llegaba 49 qubits en un ordenador clásico en un supercomputador perdón era un supercomputador pero llegaba 49 qubits que hasta se pensaba hasta hace poco que eso era imposible ¿vale? que no se podían simular 49 qubits de hecho Google lo afirmaba pues llegó IBM generó un simulador específico y se dio el caso de que llegaba a ser 49 qubits pero eso es que la simulación cuando la lanzas viste que era inmediato yo la lancé aquí tenemos mala conexión e inmediatamente tuve la respuesta si lanzas en el ordenador cuántico de verdad tarda a lo mejor un minutito en data de esa respuesta depende del número de trabajos que haya en la cola también porque como va uno a uno nosotros tenemos un dispositivo de cada uno para todos los usuarios ¿alguna pregunta más? ¿sí? si se puede esa funcionalidad está de hecho está en la página principal de lo primero que te hablan la última parte de abajo es el discovery que se llama el descubrimiento tú puedes conectarla a una base de datos ya existente ya sea SQL o SQL y él te genera automáticamente los modelos ¿vale? no sé qué base de datos estás usando por si más SQL hay conector y eso de hecho el ejemplo creo que es con SQL pues si miras el landing de loopback abajo del todo pone discovery y ahí hay un ejemplito que es exactamente lo que quieras que analiza una base de datos y te genera automáticamente todos los modelos y te hace el crew ¿vale? ¿cuál es la dificultad que nos trae se puede que en real para consumir vale de real no proveen SDK lo que proveen es para otros lenguajes javascript en el navegador es el tema de usar javascript isomórfico que básicamente como es javascript ¿vale? javascript se puede ejecutar en servidor se puede ejecutar en cliente entonces es verdad que hay cosas que no se pueden hacer pues por ejemplo el file system no se puede acceder desde cliente temas así pues este generador isomórfico que te lo ponen allí te limpia todas esas cosas y básicamente ya lo que te genera es los mismos modelos que tienes en servidor te los genera en cliente para que los puedas utilizar igual en javascript tal cual eso en concreto es un poco más incómodo utilizar ya lo verás pero es un poco más incómodo utilizar que por ejemplo el cliente de Angular que ya te lo da todo mascado ya tienes el punto create pero es bastante asequible y lo puedes usar con React bueno pues si no hay más preguntas muchas gracias gracias